¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me habías dicho de que metiste a tus amigos en el juego de Sonic? Sí, también hice eso. ¡Qué mal chiste! ¿Y cómo los metiste? ¡Eres enana! Podrías ser enana, pero doy miedo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mírenla qué chiquita! ¡Piensa que da miedo! ¡Qué adorable! ¿Acaso me llamaste adorable? ¡Ay, es tan chiquita! ¡Incluso es más adorable que Zunky! Te podría dar un susto, pero tienes que esperarme aquí un rato. Ok, aquí te espero. ¡Ay, qué pequeña! Ella piensa que da miedo, pero no. Es adorable. Miren, ya la vieron con sus ojitos ahí chiquitos. Sus pestañas, su vestidito. Ah, y esta tampoco es la Zara de verdad. Eso creo. Más me vale. XD. ¡Dos mil años más tarde! No dijo que venía en unos momentos. Ya ha pasado media hora y... ¡Pim, pim, 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 pim! No pusimos el original porque tenía copyright. Y a correr.